Bueno señores, tomé esta decisión, me voy de YouTube. Gente, ¿cómo les va? Bienvenido a otro video en el canal. ¿Qué me voy a ir de YouTube si es lo más lindo que me pasó en la vida? Me encanta ser YouTuber y hacerle videos y aprender y aprender de ustedes. No me voy de una mierda, señor de YouTube, pero siempre quise hacer un video para eso. Digo, ya, si voy a ser YouTuber, quiero ser YouTuber con todas las que se pueden hacer, ¿eh? Con los clips, ¿eh? Con estos títulos engañosos, quiero ser YouTuber con todos. Así que señores, yo también quería hacer mi video, pero vamos a ponerlo en serio. Hablo en serio, no. Decí este video pequeñito porque voy a estar ausente posiblemente de 15 a 20 días. No sé bien todavía, lunes me opero, me operan de la vesícula, es una operación muy boluda. Me operan de la vesícula, pero bueno, se los quería contar porque por ahí no voy a contestar. No va a haber videos, ustedes están acostumbrados que yo no subo un video diario. Van a haber videos solamente los viernes y los sábados que los voy a dejar programados ya esta semana para que se liberen solos, porque son los que patrocina también CDK Offer y es una responsabilidad para mí con la empresa. Así que bueno, pero a partir del lunes 16 me operan de la vesícula y bueno, nada, me dijeron que iba a estar mal unos días, posiblemente descompuesto, que tengo que acostumbrarme, cosas que me están pasando que soy bien viejito. Bueno, la operación es una pelotudez básicamente, pero bueno, eso, por ahí no voy a estar subiendo videos, así que nada, yo nada más les quería avisar eso, nada, igual si quieren mandarme mensajes por Instagram, ahí estoy, seguramente ya cuando se me pase la anestesia, lunes, martes, en algún momento, voy a estar activo. Así que les puedo contestar desde ahí sin ningún problema. Así que gente, eso, no se extrañen que voy a estar un poquitín ausente, voy a aprovechar y voy a descansar un poquito, no les voy a poder contestar los mensajes de los videos, etcétera, etcétera. Voy a ver si también hago un vivo en estos días, no sé si antes o después que suba este video, como para avisarles también, pero va a pasar esto, que no van a tener contenido, ¿sí?, por unos cuantos días, salvo los viernes y los salvos, ya les digo que los voy a dejar listos para que se suban, pues son videos de mantenimiento que acá se hacen mucho y siempre están programados. Así que señores, nada, eso va a estar sin ningún problema, ¿eh? Así que, bueno, nada, este, al que quiera saber cómo salís de la operación, a partir del 17, por ahí, me pueden escribir en Instagram, ¿eh?, les voy a contestar con unos corazoncitos o alguna cosita por ahí. Pero señores, quería hacer este video de memoria de YouTube, pero solo, solo, por unos días. No me extrañen, gente. Chau.